Por siempre tú serás mi alma gemela y más Por siempre junto a ti yo quiero estar Música Te busqué tantas veces yo te imaginé En mis sueños más preciados tú estás a mi lado Te encontré una tarde en aquel café Al mirar nos descubrimos que algo estaba pasando ¿Por qué negar que iba a pasar si siempre supe que me iba a enamorar? Debo admitir, esto es así, yo no puedo vivir sin ti Por siempre tú serás mi alma gemela y más Por siempre junto a ti yo quiero estar Por siempre tú serás mi alma gemela y más Y nunca nada nos va a separar Mi amor Música Tú y yo compartiéndonos juntos la ilusión Por favor nunca me dejes yo quiero estar a tu lado Música Sabes bien que en tu vida siempre estaré Todo lo que he buscado en ti yo lo he encontrado Música ¿Por qué negar que iba a pasar si siempre supe que me iba a enamorar? Debo admitir, esto es así, yo no puedo vivir sin ti Por siempre tú serás mi alma gemela y más Por siempre junto a ti yo quiero estar Por siempre tú serás mi alma gemela y más Y nunca nada nos va a separar Mi amor Música 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 Gracias por ver el video.